Muy bien, nos encontramos en esta mañana aquí en el Consejo Escolar, donde Leopoldo Musa, Danabay, muy amablemente, nos reciben. Bueno, hay algunas novedades, sobre todo con respecto a pruebas y presupuestos que hay para hacer las pruebas de calefacción, bueno, de hermeticidad, etc. Así que bueno, quiero que nos cuenten un poco cómo van con eso. Bueno, buenos días. Contarles que sí, ya estamos trabajando hace un largo tiempo y continuamos con algunas obras que quedaron, digamos, pendientes del año anterior. En Escuela Técnica, precisamente, estamos haciendo la readecuación de planos, de instalaciones que eran pendientes de regularizar el tema de la declaración y la puesta a punto. Están trabajando, por ahí la comunidad tiene dudas sobre esto. Es bueno poder aclararlo, que creemos que en el término de una semana, 15 días, puede estar listo. Eso corresponde a obras de emergencia educativa del año pasado y están siendo terminadas ahora. Y también el grupo de infraestructura, que ya Leo les va a contar, que en este caso está representada por los tres consejeros varones del grupo, están haciendo la hermeticidad en las distintas escuelas para poner ya en funcionamiento, encender los calefactores y, bueno, en el caso de que haya que reparar, reemplazar o corregir algún defecto, también hacerlo. Recibimos el informe de la Dirección General de Cultura y Educación de un monto de aproximadamente 578.000 pesos para lo que es pruebas de hermeticidad y puesta en funcionamiento de calefactores y un importe de alrededor de 60.000 pesos para lo que es... Perdón, sí, 60... A ver, déjame que te lo digo exactamente. No, 90.000 pesos que es para el combustible, para aquellas escuelas que no tienen gas natural y que utilizan gas de tubo envasado. No aquellas que tienen lo que conocemos como garrafones o chanchas porque eso directamente lo recarga YPF Gas. Estas son muy pocas instituciones que tienen tubos y con ese importe se compran los tubos para abastecer todo el invierno. También estamos trabajando en una obra en la Escuela Primaria 29 y Secundaria 6 que ustedes vieron que se independizó la secundaria y hubo varias modificaciones dentro del edificio. Entonces hay que hacer unas readecuaciones de gas y es una obra que empieza esta semana para dar gas a la nueva biblioteca y a la sede de la secundaria 6, a la dependencia donde funciona la dirección y un aula nueva dentro de la secundaria. Como decía Dana, la definición del trabajo para este año fue dividir la ciudad en el distrito en sí, en 3 zonas. Hay 3 gasistas matriculados que están trabajando en las escuelas del distrito para poder limpiar los calefactores, confirmar la hermeticidad del calefactor y de la red y prenderlos. Estos 3 gasistas matriculados ya están trabajando en las escuelas, hay escuelas en las que ya se ha realizado el trabajo y está encendida la calefacción y hay escuelas en las que se va a visitar los próximos días. La idea es poder dar cuenta de los primeros fríos y que estén encendidos los calefactores antes que comiencen los primeros fríos. Esto viene dándose en los últimos años, digamos, nos hemos dado una política en acuerdo los 6 consejeros de poder priorizar el tema gas en las escuelas. Yo creo que se ha realizado un trabajo en los últimos años muy importante para poder incluso modernizar lo que son los calefactores de las escuelas, se han cambiado muchos calefactores y también se ha hecho un trabajo muy importante en las calderas. Yo siempre lo remarco, la caldera de San Martín, que a mí me tocó vivirlo como directivo, digamos, se ha modernizado, se ha llevado prácticamente a nueva. También se está trabajando intensamente en la caldera y en el sistema, en realidad de gas de la técnica, porque la caldera ya se resolvió el año pasado, pero va a estar también la tranquilidad y la aprobación del proveedor de gas en la caldera de la técnica. Y, bueno, también se va a trabajar, se está trabajando en la caldera del CIADI, que ahora comparte con Jardín Maternal, y en la caldera del Jardín de Infantes 909. Así que esto lo quiero recalcar porque me parece algo importante de política pública que se ha puesto, digamos, el ojo y se ha priorizado el tema de poder arreglar, digamos, todos la infraestructura de gas de las escuelas del distrito. La verdad que, bueno, es un tema importantísimo, sobre todo por esto, ¿no? Porque ha habido en otros años tal vez alguna complejidad con este tema, y bueno, obviamente uno siempre dice, bueno, prevenir justamente antes de que llegue el invierno. Con respecto a la mercadería, ¿se sigue entregando o no se sigue entregando? Sí, tenemos comunicación del Ministerio de Desarrollo, quien tiene a cargo esta tarea, y nosotros a través de los consejos escolares somos los encargados de hacer llegar los módulos alimentarios a las instituciones, de que continuaría durante el mes de abril y de mayo. Así que, bueno, esa es la noticia que tenemos. Mes a mes van renovando la información. Este mes continuamos con un módulo con el valor que veníamos acostumbrando, y el próximo mes es probable que en mayo haya un ajuste de precios porque, bueno, es coherente con los diferentes aumentos que ha habido que se reconsidere el valor del módulo alimentario. Con respecto a trabajos de pintura, ¿qué se hicieron en algún momento? ¿En qué instituciones se hicieron? Este año nosotros trabajamos nuevamente en conjunto con la Municipalidad de Salto y con el Movimiento Evita, que lo conduce Liliana Herrera, y es la persona con la que mantenemos la comunicación constante. Estuvimos haciendo todo lo que es la pintura del espacio exterior, frente y patio del Jardín La Posta del Ángel. Y este fin de semana estuvieron culminando las tareas en el Jardín 907 de la Unidad Académica José de San Martín. Tenemos previsto continuar. El próximo fin de semana sabemos que es un fin de semana especial por la Semana Santa, así que se reanudarán posterior a ese fin de semana. Tenemos ya pautado una serie de jardines y escuelas a las que vamos a ir. Las tenemos organizadas de acuerdo a los pedidos que recibimos y a las necesidades. Y bueno, seguiríamos durante este año pudiendo pintar. Recibimos un importe, se acuerdan que los invitamos y les comunicamos un importe importante para poder comprar pintura, los insumos. Y el Movimiento Evita nos está dando una mano en lo que tiene que ver con la mano de obra, con la pintura solidaria que ellos realizan durante los fines de semana. Leopoldo, con respecto a la secundaria 6, hubo un cambio de nombre, ¿verdad? Bueno, contame un poquito sobre ese tema. Digo, ¿qué nombre se le dio a la secundaria 6 y por qué? Bueno, creo que debería ser la misma comunidad educativa de la secundaria que lo cuente, pero sí, digamos, nosotros fuimos invitados en su momento a lo que fue el proceso de decisión del nombre. La orientación de la secundaria 6, digamos, tiene que ver con la literatura. En ese contexto se pensó el nombre de Victorio Campo. Siempre cuando, digamos, se decide un nombre para una escuela, después lleva un proceso administrativo. Ese proceso administrativo lo termina de definir el Consejo General de Educación de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, efectivamente, en una de las últimas sesiones del Consejo se votaron los nombres de muchas escuelas de la provincia. Entre ellas se aprobó el nombre de Victoria Ocampo, una literata, poetisa, periodista argentina, digamos, muy reconocida, muy valiente en su tiempo en la lucha por el lugar de las mujeres. Y bueno, la verdad es que es un nombre que le queda muy bien a la escuela. Así que las felicitaciones por parte nuestra, en este caso a la comunidad educativa de la escuela por haber elegido ese nombre. Muchísimas gracias a ambos por toda la información, por estar siempre tan predispuestos a contarnos cómo se está trabajando en las instituciones educativas que son tan importantes. Muchísimas gracias a ustedes.